Vamos a ver que Alexis se ocupará más la posición abierta en banda derecha. Vamos a ver que hay un error de Macherano, ha perdido la pelota de Macherano, puede marcar el Madrid... ¡Gol! ¡Gonzalo Higuaín! Diez minutos y medio de la primera parte, error tremendo de Macherano y lo aprovecha otra vez un jugador del Real Madrid como pasaba en el partido de ida con Víctor Valdés. ¡Aquella vez fue Di María! ¡Esta vez ha sido Higuaín! Vamos a ver ahí el intento de despeje de Macherano, la pelota para Gonzalo Higuaín. Segundo mano a mano con Víctor Valdés, esta vez acierta para el Real Madrid que se adelanta en el marcador. Real Madrid 1, Barcelona 0, ha marcado Gonzalo Higuaín. Bueno, es una jugada que en principio parecía que no iba a traer demasiado peligro, era un balón llovido. Pero el fallo en el despeje ha habilitado a Higuaín en un mano a mano con Valdés. Y esta vez sí, esta vez y además de una forma curiosa porque ha sido entre las piernas, ha conseguido meter el gol.